Que hay una tradición, que hay un rigor histórico, que hay un apoyo, que hay una participación de la gente, pues evidentemente habrá una declaración de fiesta de interés turístico que es una forma desde el gobierno de reconocer el trabajo bien hecho de mucha gente del origen de la asociación de empresarios, del pueblo volcado y al final aparte de la cuestión turística, aparte de la cuestión cultural o identitaria pues está la fiesta, el disfrutar, el ser feliz, el pasar un fin de semana entre amigos disfrutando cada uno de su clan y luchando con los romanos que siempre hay que mantener también esa tensión Estoy muy emocionada porque, no sé si sabéis, pero yo tengo mucho que ver en el origen de la cuerte yo fui quien estructuró en clanes la fiesta entonces ese germen de hace ya unos añicos estoy viendo ahora como ha crecido y reconociendo antiguos amigos y la verdad que estoy muy emocionada entonces desde luego la cuerte ha crecido está muy bien definida la identidad y la personalidad de esta recreación entonces en ese sentido a nivel personal muy emocionada Yo solamente quiero decir que de corazón le doy las gracias a la asociación de empresarios a los clanes, al ayuntamiento, al pueblo en general y a todos los visitantes que nos visitan para que estos días sobre todo nos pasen un día buenos y que todos disfrutemos al máximo, que el tiempo sea bueno y que podamos disfrutar y estar bien y esa es mi gran satisfacción de que hoy en día, pues bueno, es un gran honor para mí que se hayan acordado de esto, porque es que yo el año pasado ya se acordaron pero estuve enfermo y no pude llegar pero bueno, este año ya estamos aquí y gracias a Dios con un recuerdo para todos y que todos los pasemos muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!